muy buenas tardes queridos amigos residentes espero que se le estén pasando padrísimo esta esta ocasión me acompaña Mauro Aldair ¿Cómo te encuentras amigo? Hola súper bien muchas gracias por el espacio amigo oye pues me da mucho gusto que estés por acá y me encantaría comenzar esta entrevista preguntándote por qué desde chiquito decidiste estar en en la actuación en el teatro estuviste en sea de Televisa me parece y bueno pues qué es lo que te llevó a estar ahí y hacer todo esto pues justamente como tú lo dices desde que tengo memoria siempre tuve muchas ganas de estar en la televisión en un escenario cantando y pues desde muy pequeño empecé a pues tener mis pininos gracias al apoyo de mis papás que fue como algo súper primordial y pues empecé mi formación como cantante actor y bailarín de teatro musical lo cual creo que fue como una pieza clave porque justo me dio bastantes herramientas para poder estar como en todo tipo de proyectos no sólo en proyectos de actuación o no sólo en proyectos de canto este y pues sí me fui me fui abriendo camino empecé a trabajar en televisión en un programa que se llama bueno se llamaba sabadaso comediante luego empezaron a salir más cosas como programas unitarios que si la rosa que si el dicho este series estuve en la serie de por siempre joan sebastián interpretando a uno de sus hijos este y un poquito de todo también llegó mucho teatro de la mano de cesa estuve en peter pan con lola cortés sí la verdad es que fue una experiencia oye a ver cuéntame un poquito acerca de que de qué se siente o sea yo sé pues estudiaste en sea y ahí hay un montón de prácticas no pero aparte de sea has estado en otras escuelas o has estudiado otros talleres otros diplomados o cosas así cuéntame un poquito más de eso sí bueno en el sea estuve cuando tenía entre 13 14 años la verdad no me acuerdo bien este también estuve en la escuela de carlos espejel expresión que justo era un de teatro musical este en baile estuve en la academia de de pues de baile pop dance estudio y pues también muchos cursos de la mano de pues de personas a la industria de teatro este no sé de cine un poquito de todo qué padre hoy hoy en día te consideras un artista completo pues sigo trabajando en eso sabes creo que un artista nunca termina su formación uno siempre puede aprender más y puede crecer más bueno no sólo en la parte actoral también en la parte de canto en la parte de baile entonces pues tengo tengo como muy en cuenta eso o sea que no estoy terminado por así decirlo o sea sigo siendo un artista en evolución este y pues seguiré preparándome hasta que ya no se pueda qué padre o sea 50 años vamos a tomar otro diplomado pues vamos no importa oye qué fregón y qué y qué sientes ahora sí la pregunta la que iba que se siente pues de haber estado estudiando haber estado esforzándote y de pronto que te digan vente a conducir sabadaso no o vente vámonos a la rosa de guadalupe no porque no porque no formas parte del elenco de peter pan qué onda o sea esas son producciones muy grandes y fregonas no que sentiste tú como como lo viviste no pues es una emoción muy grande que no no te cabe y sobre todo porque como te platico uno siempre se ve como en constante evolución y que de repente te lleguen proyectos grandes pues es como un indicador de que vas bien no de que de que es por ahí de que lo estás haciendo bien y pues también me motiva a seguir este pues dándole a seguir tocando puertas a seguir picando piedra y no pues conformarme no porque muchas veces pasa de que hay pues artistas que como ya empiezan a tener este tipo de proyectos grandes pues se confían y dejan de de prepararse o o de repente pierden el suelo y es algo que pues trato de rodearme de personas que me mantengan en o sea nunca has perdido el suelo así nunca que digas ya vamos a gastarnos todo el sueldo de ya pagaron el dicho así que vámonos por no hasta eso siempre he sabido como administrar bien mi mi dinero bueno de la mano de mis papás que siempre han como sabido aconsejarme este pero pues bueno yo diría que que no pero pues realmente creo que esa esa pregunta no la puedo contestar yo sabes o sea creo que esa pregunta la contestan las personas que me conocen las personas que conviven conmigo mis amigos mi familia pero justamente trato de que no pase eso en ningún momento que buena onda padrísimo oye ahora sí cuéntame qué onda qué pasó con 381 qué 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 onda qué pasó desde que empezaron y ahora qué está pasando pues fue mi primera incursión en la música precisamente gracias a este proyecto me di cuenta que me encanta la música me encanta componer y pues fue un proyecto en el que aprendí mucho crecí mucho en la parte vocal pero también como persona creo que me ayudó mucho a saber qué es lo que quiero en mi carrera que son pues las cosas que no quiero no hice muy bonitos amigos que a la fecha que sigo manteniendo y pues como tú dices el grupo ya terminó nada es eterno en esta industria pero pues definitivamente o sea para mí fue como una bandera verde de que quiero seguir haciendo esto y no soy el único varios de las personas que estuvimos en el grupo siguen haciendo música siguen en la industria algunos como actores este y pues un proyecto muy bonito la verdad es que agradezco mucho que pues que haya llegado a a mi carrera órale muy bien bueno pero te dejó esa espinita de decir quiero continuar con la música y ya no voy a separar de aquí pero sin embargo si has estado en otras cosas no estuviste en tu casa tv sí bueno eso también fue de la mano de de 381 justo éramos conductores de del programa teníamos cápsulas este pues de entretenimiento y shalala este pero sí o sea el proyecto además de eso de ese proyecto de tu casa tv pues también me abrió muchas puertas ok actualmente estás en algo de tele te podemos ver en algún lugar o ya nada más cuando vamos y repetimos la rosa no sí o sea todavía pueden verme en los capítulos que ya grabé pero también próximamente estaré saliendo en otros capítulos este si dios lo quiere pues que me lleguen más proyectos como series novelas pero definitivamente no no ha acabado mi historia con la televisión proyectitos por ahí ahora sí ya por favor cuéntame de tu transición de tu cambio hacer convertirte en un artista musical pues empezó hace un año justamente lancé mi primer sencillo letal para mí y estos dos primeros sencillos que saqué el año pasado justamente fueron bajo este concepto que ya venía este teniendo desde 381 como muy pop canciones muy cursis muy melosas y la verdad es que las personas estaban recibiendo bien pero en este último sencillo quise pues intentar algo distinto creo que las personas me tenían ubicado como justo el niño bueno el niño como que hace canciones muy es muy para toda la familia y quiero decir si soy un niño bueno si me gusta este tipo de música porque también es importante pues experimentar otros géneros hablar de otro tipo de temas y sobre todo porque ya no soy un niño sabes estoy creciendo y yo sé que mis fans las personas que me escuchan pues también lo están también lo están haciendo están viviendo otras etapas en su vida y por eso creo que es pues interesante y pues hasta cierto punto necesario pues como salir de ese punto y experimentar en otros en otros campos es por eso que esta canción fue como la primera en tocarte más un poquito más picoso si aquí lo si así lo quieres ver este pues me adentro un poco más en la verdad sobre la sexualidad sobre las cosas que le pasan pues a los adolescentes y pues de un ritmo muy pegajoso es una canción de reggaetón y creo que también a las personas les está gustando bastante este nuevo sencillo. ¿A quién va dirigida tu música? Cuéntame. Pues yo diría que a personas de mi edad que están como entre los 18 o los 23 años más o menos que están en esa transición de empezar a convertirse en adultos este pero pues que siguen siendo adolescentes y siguen siendo rebeldes y siguen siendo pues este cometiendo muchos errores sabes creo que ese es el público al que me quiero dirigir. Órale Mauro por favor háblame ahora sí de ¿Qué diría tu mamá? Pues es la primera canción de lo que será mi EP que se estrenará a finales de este año y como te comentaba pues es una canción diferente a lo que ya me han visto hacer. Es una canción completamente del género urbano y pues trae un concepto totalmente nuevo o sea no sólo fue el cambiar de género sino que también pues la estética que usualmente tenía pues también cambió hubo un nuevo hubo un nuevo look un video también muy interesante y pues espero que a la gente le guste bastante digo ya ya me han hecho saber que les gusta este proyecto pero pero pues se vienen más canciones como esta de este género así que pues estén al pendiente. Oye ¿Y de qué habla? Cuéntame me intriga mucho que por qué ese título ¿No? ¿Qué diría tu mamá de qué? Pues tal cual habla de no pensar mucho en lo que tus papás digan o lo que otras personas digan o sea si quieres ser feliz por la vida con una persona si quieres besarte con una persona si quieres disfrutar en la fiesta pues hacerlo o sea vamos habla como de fluir de una forma más natural sin estar como limitándote a lo que los demás vayan a opinar de ti y creo que pues es un mensaje importante ¿Sabes? Porque muchas veces las personas se limitan a vivir sus vidas como pues vaya encerrados por así decirlo y no se atreven como a ser honestos con ellos mismos no se atreven a ser felices y a dejarse fluir entonces justamente esta canción habla de eso ¿No? O sea como que romper esos límites y pues dejarte dejarte fluir libremente. Mauro Aldair ¿Cómo te encuentra todo mundo en tus redes sociales? En todas mis redes estoy como arroba Mauro Aldair off estoy en Instagram en TikTok en Twitter y en Facebook. Oye ¿Y qué subes a TikTok? Me resulta como así de cantas bailas actúas ¿Qué es lo que haces ahí? Fíjate que en TikTok he tenido una historia interesante porque empecé haciendo un contenido muy diferente a lo que hoy en día hago que hoy en día pues estoy mucho más enfocado en la música. En TikTok empecé haciendo contenido de maquillaje. Ok. Fue justamente en la pandemia que pues fue como en esta ruptura de que acababa de salir de 381 estaba por entrar a la universidad o sea como que estaba mi carrera artística un poco en pausa y luego empezamos con la pandemia entonces justamente como en este tiempo de pues no saber qué hacer con 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 mis días con mi con pues sí o sea con todo el tiempo que tenía dije pues voy a intentar algo nuevo siempre tuve como una cosquillita por el makeup y empecé a subir contenido de de maquillaje haciendo cosas súper locas y justamente gracias a ese contenido empecé a crecer en mis números de de TikTok. Oye qué padrísimo entonces eres multifacético bailas, cantas, maquillas, el nombre pues no vendes no vendes tamales los domingos afuera de la iglesia, no. Pronto, pronto. Oye pues qué padre estar platicando contigo Mauro, de verdad que está está rico la platiquita y cuéntame antes de despedirnos, para dónde vas, qué es, qué metas tienes, cuáles son tus sueños, qué sigue para ti. Pues definitivamente quiero seguir este en la música, quiero seguir intentándolo y hacer que mi proyecto crezca, que más personas escuchen mis canciones y por supuesto también hablar de temas pues más personales, como te platicaba a finales de año voy a estrenar mi EP y justamente habrá canciones más personales que que aborden temas con los que las personas se puedan identificar, personas de mi edad, personas incluso de la comunidad queer y pues se vienen muchas cosas muy bonitas y espero poder conectar con con el público y que mi mensaje trascienda. Me encanta, maravilloso. Mauro, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista, te agradezco mucho y te deseamos el mayor de los éxitos. No hombre, muchísimas gracias a ti amigo. Ya lo saben, busquen a Mauro Alair en todas sus redes sociales, escuchen su música y por qué no vayan a ver algunos de sus capítulos. Mauro, que te vaya muy bonito, nos vemos. Chao, chao.